quedamos ya bastante avanzados vale estamos haciendo una línea de embalaje que tarda bastante bastante tiempo vale perfecto tenemos la línea de embalaje a ver dónde la tenemos donde no ha metido no ha metido aquí perfecto vamos a sacarlo al 8 vale esto es una cosa pues gigante como todo lo demás así que vamos a intentar colocarlo por aquí estaba aquí empezamos a hacer un alto horno tal vale muy buenas y estamos en eco este juego que hay que fabricar mil y una cosas para poder derrotar un meteorito que viene a impactar contra la tierra vale así que nada en el capítulo anterior nos quedamos que habíamos hecho un motor de vapor vale que lo habíamos puesto aquí y necesita unas conexiones hacia el agua para que funcionará así que por eso lo hemos puesto por aquí cerquita incluso a lo mejor podemos poner un poco más cerca vale para no gastar tantos materiales y también teníamos aquí la nueva maquinaria pesada una maquinaria que tenemos por aquí vale que es la nueva que vamos a estar utilizando todo el rato para hacer cositas pues cositas varias que nos va a hacer falta entonces lo primero que vamos a hacer este de aquí por ejemplo las bombas de agua bombean agua desde un recurso hacia una red de tuberías vale ese sería el que tendríamos que hacer vale es facilito solo necesita hierro y unos y unas tuberías de hierro que es el que vamos a necesitar yo creo vale aquí tiene otro que por ejemplo este consume 200 vatios y este de aquí consume 100 vatios vale no sé cuál será mejor supuestamente es mejor el eléctrico este así que bueno vamos a hacer vamos a hacer este vamos a darle almacén aquí vale carro de madera fogata carro de madera vale etcétera etcétera perfecto vamos a ver si tenemos algo de comida ya que estamos aquí vamos a tener que ir a por comida porque no tengo mucha comida la verdad todo hay que decirlo vale vamos a elaborar vamos a darle que nos haga este de momento vale y vamos a hacer las seis tuberías haremos alguno más porque vamos a necesitar más tuberías llevando 10 vamos a meter aquí algunas vale perfecto vale perfecto pues vamos a tener ya la bomba de agua la tenemos y la tenemos aquí sí señor vale vamos para abajo vamos a colocar todo esto y a ver si funciona vale es todo aquí vamos a colocarlo aquí vale colocamos un tubito aquí perfecto y vamos a ver si podemos colocar un tubo lo que viene siendo aquí a ver puedo poner uno aquí y otro aquí y otro aquí ahora sí a ver que me hago vale perfecto ahora sí que sí la he colocado yo creo bien vamos a darle aquí no funciona vamos a ver si tenemos que darle aquí pulsar power grip insuficiente ¿vale? energía insuficiente ¿vale? ¿por qué? porque hay mucha maquinaria puesta entonces a la vez tanta maquinaria puesta pues no funciona no sé si tendré que poner más molinillos que podría ser una opción o poner también un molino de viento que puede ser otra acción esto podría poner podría poner más molinos de estos ¿vale? para que eso funcionara vamos a crear esta porque si es verdad que pone aquí pone consume 200 de energía mecánica ¿vale? pone aquí consume 200 vatios de energía mecánica ¿vale? y aquí pone consume 100 vatios de energía eléctrica ¿vale? a lo mejor es que la energía eléctrica claro, todavía no la tengo y entonces pues me está diciendo que me peine entonces bueno, vamos a hacer las tuberías que creo que las tengo por aquí las tengo por aquí creo que tengo algunas tuberías más tengo, a ver, tengo el hierro que lo vamos a subir para arriba espérate, vamos a hacer primero aquí las tuberías que me van a hacer falta dos más lo dejo por aquí mismo y me llevo estas cuatro tuberías y se las meto a la maquina esa la verdad es que es un engorro voy a tener que hacerlo así pero de momento vamos a hacerlo así vale y ahora sí me tendría que hacer este y yo creo que con eso de mecánica vamos a ir bien vale, perfecto ya tendríamos esto aquí vamos a probarlo ¿vale? vamos a ver si esto funciona y podemos conectar ya nuestro nuestro motor de vapor vale, tendríamos que quitar este y tendríamos que poner este vale parece que está conectado vamos a... no conecte al water source no conecte al agua a ver vamos a quitar este de aquí vamos a colocarlo por ahí bien vale vale parece esto que está conectadísimo conectado no conectadísimo a ver que pasa apagado no sé me dice que no está conectado nada que no consigo poner el motor de vapor en marcha así que vamos a tener que hacer algunas otras cosillas antes que eso así que nada vamos a ver que otra cosilla podemos hacer de la máquina nueva vale mientras que pensamos como puede funcionar el motor a vapor vale aquí tenemos un alto horno vale que lo podríamos fabricar vale necesitamos pocas cosas seis tornillos los ladrillos son los que es un poquito más así seis placas y seis vale vamos a encargar un alto horno vale y... nos había dicho ladrillos a ver como se hacen los ladrillos requiere cerámica pues vamos a tener que aprender cerámica vamos a adquirir la mesa de investigación vamos a ver que nos pide cerámica 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 vale y nos pide un huevo y parte del otro vale pues vamos a esperar a que se fabrique todo y cuando se fabrique todo pues nos aprenderemos cerámica vale vamos a ir durmiendo porque vamos a tener que utilizar una estrella y... y... cuando aprendamos cerámica pues... eh... cogemos y aprendemos el horno a ver si tenemos suerte eh... y no nos pide nada más raro vamos a dormir vale hasta ganar espérate pero primero vamos a comer vamos a alimentarnos bien vamos a comernos uno de estos uno de estos vale perfecto dormimos hasta ganar una estrella vale gente perfecto después de un día y... cinco horas a por ahí hemos conseguido la estrella vale vamos a ver que sucede con esto que se ha parado todo vamos a coger la tela que seguramente es por la tela vale vamos a coger toda la tela nos la bajamos para abajo vamos a meterla aquí mismo exactamente y vamos a ver que más falta vale esto perfecto vamos a ver el trabajo de investigación trabajo de investigación falta esto vale y... mmm... sería vamos a darle ya a... para prenderlo cerámica vamos a poner uno le damos vale acabo de poner la cámara bien porque la tenía mal la tenía puesta para grabar no me da cuenta de que... qué susto qué es eso qué es eso tío vale gente pues vamos a tener ya cerámica aprendida así que... vamos a ver dónde me lo ha metido a ver vale lo tenemos aquí lo aprendemos y tendríamos cerámica aprendida vale vale pues una vez aprendido... eh... cerámica lo que hay que hacer es... eh... darle la estrellita a la cerámica vale tenemos aquí cerámica vale ya la tenemos... ya la tenemos aquí aprendida y ahora para tener el nivel 1 de cerámica tenemos que darle la estrella que la verdad me fastidia mucho darle la estrella aquí pero... venga se la voy a dar se la damos y tenemos nivel 1 de cerámica vale con nivel 1 de cerámica podemos hacer los ladrillos que necesitamos que no sé si irán 6 vale vamos a encargar 6 de momento vamos a ver si irán 6 mientras que se van haciendo eran 4 eran 4 vale se quedan 2 hechos da igual y esto pues hemos dicho que faltaba hierro ¿no? pues... tengo que darme un paseíto a por hierro vale gente vamos a ver cómo va esto porque ya ha traído un poquito de hierro así que yo creo que... ya le faltará poco están todas las maquinarias trabajando así que vamos a darle vale faltarían 4 de estos y 2 de... eh... lo que viene siendo ladrillos a ver qué pasa qué pasa con los ladrillos eh... combustible mira cómo trabaja pum pum y vamos a sustituir como dice aquí un sustituto superior para el horno de fundición que puede producir acero vale pues... vamos a intentar sustituirlo a ver si... eh... cabe no lo sé vamos a ver pero igual va a necesitar parece ser como calor o algo de eso así que... vamos a ponerlo de momento aquí que no se puede colocar porque... es demasiado alto o sea... ya sabía yo es que... si... muy bonito muy bonito a ver... combustible agotado vale... lo puedo poner fuera pero... eh... pone aquí... agua input combustible agotado o sea... que me está cantando que ya ahora mismo cojo esto aquí y ya funciona no entiendo lo del agua 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 chavales este cacharro que veis aquí es mejor... que... esto que tenemos aquí vale... porque puede hacer... eh... mejores cosas... pero... también veis el tamaño que tiene esto y el tamaño que tiene aquello de allí y necesita agua y no sé qué de residuos y no sé qué lío más no sé... no sé... no sé... no sé... no sé... no sé... no sé si... lo veo claro vamos a arrimarlo más ya haremos... algo raro por ahí de momento vamos a arrimarlo bueno... pues... aquí lo tenemos chicos tenemos aquí... el... alto horno un nuevo horno que va igual con agua pero que funciona perfectamente sin el agua así que... no sé... vamos a ver qué otra cosilla se podría hacer a ver si nos da tiempo en este capítulo a hacerla vale... ya sabéis que tenemos que hacer poco a poco todo lo de aquí un ascensor de madera no lo vamos a hacer esto ya lo hemos hecho un filtro de residuos vale... que es para el agua residual es para... por ejemplo el alto horno hecha... hecha cosas raras vale... no sé dónde se podrá hacer la caja de cambio esto no será el suppel a ver... Caja de cambios, vale, la caja de cambios, vale, sí, sí, sí tengo el saperset donde se usa, vale, entonces, por ejemplo, podríamos hacer el horno de cemento, una refiniría de petróleo, mancha, vale, gente, ahora sí, ahora sí funciona. Vale, aparte de que creo que lo había puesto al revés, vale, las flechas, es que ponen unas flechas para allá, las flechas tienen que, vale, las flechas tienen que coincidir para allá, para allá, que vaya todo para allá, y la tubería tiene que estar bien metida en el agua sin que obstruya nada de tierra, vale, que no tenga aquí nada de tierra, ni al lado, ni nada de eso, vale, solo el tubo con el agua. Entonces, así sí funciona, así parece que esté funcionando, vale, está saliendo agua, estamos recogiendo agua, y está todo perfecto, vale, acordaros de poner bien las flechas, porque si no, vale, entonces esto ya, si lo encendemos, vale, supuestamente, vale, nos daría electricidad, vale, no electricidad mecánica, sino electricidad, electricidad. Apagado. A ver. Encendido. Salida máxima, 1000W, salida actual, 1000W, no tenemos nada que consuma, así que perfecto. Esto de aquí, está tranquilamente, ha encendido. Lo que pasa es que esto suelta, suelta lo que viene siendo mierda, agua residual, entonces vamos a tener que llevar una tubería para algún lugar, que suelte mierda, pero yo no sé de dónde recoge el agua, la verdad. Así que, bueno, estos son los dos aparatos que hemos fabricado en este capítulo de hoy, vale, para que veáis más o menos cómo se fabrica. Vale, aquí ya tendríamos electricidad eléctrica, porque esto es electricidad mecánica. Lo voy a exponer, tipo mecánica, y aquí pone tipo eléctrico, vale, que es dos cosas diferentes. Tenemos este pedazo de bicho, el alto horno, vale, que ni tan mal, que ya lo utilizaremos, mira este, que ya lo utilizaremos poco a poco. En el siguiente capítulo lo que quiero hacer es lo del cemento, vale, que es esto de aquí, horno de cemento, vale, y ya veremos si ponemos, no sé, cualquier otra cosa, no sé, ya vamos poniendo cositas poquito a poco, y dentro de poco, eh, industria, eh, tenemos que aprender industria, vale, que es lo que vamos a aprender, yo creo, si no es en el próximo capítulo ni en el otro, industria, ahí lo tenemos, así que nada chicos, nos vemos en el próximo capítulo, espero que os haya gustado, dejar un buen like, suscribiros en este y suscritos, y chao chao.